Con seguridad del gobierno nos han señalado que habrá un mayor presupuesto para la atención prioritaria de las personas con discapacidad y sobre todo las acciones para el año 2011 van a estar netamente coordinadas entre Conadis y Vicepresidencia. Esa es una de las disposiciones del licenciado Lenín Moreno Garcés, presidente del director del Conadis y vicepresidente de la República, en el taller que estuvimos la semana pasada en Quito. Entonces, uno de los campos de acción va a ser las acciones totalmente ligadas entre Vicepresidencia de la República y el Conadis, es decir, un fortalecimiento total para lo que el Consejo Nacional de Discapacidades ha venido haciendo desde el año 1992, desde su creación. En efecto, pues yo creo que este año también, en el año 2011, se cristalizará el Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades, disposición de la Constitución de la República del año 2008. Yo creo que será significativo, no tenemos cifras, pero nos han indicado en términos cualitativos que será bastante significativo el incremento del presupuesto por cuanto se tienen que cristalizar, ayudas técnicas que están pendientes en fabricación y sobre todo más acciones que requieren las personas con discapacidad, porque no solo necesitan una ayuda técnica, necesitan una atención integral desde la educación, rehabilitación, ayudas técnicas, cirugías, inserción laboral, inserción social, reinserción laboral, reinserción social.